quiero darle un anuncio bien importante ya la segunda tiradera para bonita rey y la dice el flow que ustedes quieren de la pista tiene rap trap y reggaeton entonces así que todo el mundo pendiente que la segunda de rabón y va a salir y está por mucho mejor que la primera porque la primera la hice cuando yo tenía un vicio de una de una droga no les voy a decir el nombre pero después van y se la buscan y se la meten pero eso fue en vicio esa señora dice en vicio por eso la voz se la escucha así pero ahora estamos limpios tenemos el espíritu santo de dios y vamos para encima y puede ser que en una u otra cosa peque porque soy humano la verdad pero la tirada está ridícula la mejor tirada que he hecho en mi vida así que todo el mundo pendiente síganme ya salió sólida escucha en solida con el productor de nicky yanza yo soy una persona tan y tan y tan y tan y tan real y tan cabrones que en verdad la industria y todo esto de las redes y todo esto de la música y todo esto a veces como que no no va conmigo de los euros lo mismo hacer música lo mismo hacer canciones lo mismo crearle emociones y hacerlo feliz y hacer que todo el mundo vacile y la pase cabrón y yo desagarme de alguna manera u otra en las canciones y sacar toda esa no sé todo eso que llevo dentro tratar de sacarlo en el estudio y sobrevivir esa es mi manera de sobrevivir en este mundo cruel en este mundo que de la misma manera que es hermoso a veces horrible y lo único que yo me disfruto es hacer esto que hago por ustedes de los discos las canciones los conciertos yo para eso fue que nací se lo juro cada vez que yo me voy a tener una tarima me lo digo a mí mismo como que cabrón esto para esto fue que tú naciste eso vamos a romper así que los quiero gracias a todas las personas que han apoyado este álbum gracias a todos los que siguen escuchándolo los veo en la gira que viene vamos a salir de buda este